Bien, yo creo que, bueno, este beneficio de haber hecho este vuelco, sin duda lo hemos notado nosotros aguas adentro o puertas adentro, digamos, de la institución o del servicio. Básicamente porque, bueno, nos da una seguridad en lo técnico, o sea, en lo que tenemos que hacer todos los días, cuando tenemos que hacer maniobras, cuando tenemos que trabajar sobre ellas. Eso es un gran paso en comparación con lo que veníamos haciendo, con lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, el servicio en sí mismo nos permite poder registrar parámetros que antes no los podíamos observar de manera continua. Y con eso también tomar algunas decisiones, digamos, sobre cómo va a avanzar en el crecimiento de la red, por esto mismo que vos estás diciendo. O sea, esto está creciendo día a día y de una manera poco común, más de lo normal, digamos, sería. Y, bueno, tener la posibilidad de ir viendo cómo va evolucionando es una gran herramienta para poder hacer un pronóstico a un mediano a largo plazo. Y, obviamente, acompañarlo con las inversiones que hagan falta, ¿no? Esta incorporación, este tipo de tecnología, ¿les permite, a través de una pantalla, para graficarlo rápidamente, observar, detectar alguna falla, algún inconveniente, que sea un preaviso a lo que puede llegar a darse un corte? Sí, sí, tal cual. O sea, nosotros podemos, hoy por hoy, tener la posibilidad de acceder a parámetros, a información que, como decía, son propios del servicio. Y antes no lo teníamos. Hoy, con la tecnología que tenemos y este sistema que vos mencionas, que es un escada, digamos, un programa que permite relevar la información de todo el equipamiento y volcarlo a través de una pantalla para tener esa intercomunicación, hombre, máquina, de alguna manera, tener la posibilidad de ir viendo esos parámetros, cómo van evolucionando. E, incluso, bueno, ante alguna situación de falla, bueno, poder ubicarla, ante alguna situación de un parámetro que se sale de lo normal, poder encontrar dónde se está produciendo. Sin duda que, bueno, este año, este primer año, ha sido mucho de ajustes. Justamente, también, el hecho de manejar un parámetro que antes no lo podíamos considerar, nos ha llevado a que las mismas protecciones se hayan tenido que calibrar en varias oportunidades. Algunas fallas nos hicieron ver la necesidad también de hacer retoques. Pero, bueno, creemos que lo tenemos ajustado. Siempre nos sorprenden, digamos, las situaciones. Pero, bueno, hemos ajustado bastante, como digo, los parámetros de protección para mantener el sistema lo más estable y continuo en servicio. Y creo que, bueno, se ha notado. O sea, hemos tenido, seguramente, algunas interrupciones que están ajenas a esto propiamente. Pero sí podemos ver dónde se están generando. Y, como digo, eso nos está hoy permitiendo accionar sobre trabajos de mantenimiento o reformas sobre la red, digamos, de distribución. Justamente para minimizar esas situaciones. Por último, todo el equipamiento que observamos aquí en la sala y que fue puesto en servicio el año pasado, ¿está completo o resta alguna parte, algún sector, algún equipo que haya que incorporar a todo este proyecto? No, no, el proyecto se culminó. Está contemplado, digamos, todo lo que era en sí la puesta en servicio, digamos, la instalación y la puesta en servicio. Todo lo que correspondía a ajustes, bueno, planos conforme a obra, repuestos. Estamos dentro de lo que estaba previsto. Sí, obviamente tenemos, como decía recién, cosas que ir mejorando. Que esto ahora nos dejó ver que están las necesidades, se han dilumbrado. Así que, bueno, estamos, como digo, muy conformes, sobre todo por la posibilidad de hacer un trabajo más seguro en lo que nos respecta en poner las manos, ¿no es cierto? O sea, esto ya tiene la posibilidad de trabajar a distancia, sin necesidad de estar al frente de un accionamiento. Y eso para nosotros nos deja mucha tranquilidad al momento de hacer una maniobra. Y la tecnología propia de la celda, que son estancas, que si ante una posible eventual falla interna de la celda va a quedar contenido. O sea, eso también nos da la tranquilidad de que no corremos un riesgo distinto al que podríamos haber tenido con una construcción anterior. Que, bueno, se construyó en función de la reglamentación y las normas de aquel momento. Pero, como decía, el cambio tecnológico nos ha ido mostrando posibilidades de mejor y se han tomado con este cambio. Como digo, en todo sentido, para una mejor calidad de servicio, continuidad de servicio. Pero, sobre todo, para el trabajo del día a día que nos toca hacer a nosotros. Gracias. 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 Gracias.